Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti Hola, ¿qué tal amigos de Radio Viajera? Bienvenidos, un podcast más a San Sebastián. Estáis en el podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Os saluda Carlos Bengoa, en este momento desde el puente de la Zurriola, ahí, por situarnos. Pero sin embargo nos vamos a marchar a Guetaria. Guetaria es un pueblo encantador, para mí posiblemente el más coqueto de toda nuestra costa, pequeño, paisajísticamente una maravilla, y se conjuga no sólo grandes historias como la del marino Juan Sebastián Elcano, o la del gran modisto Cristóbal Valenciaga, sino también la gastronomía del Chacolí, de las anchoas, y un gran ambiente, sin duda alguna, por las calles que protagonizan los propios habitantes de Guetaria. Pero quiero que conozcamos hoy detalles, precisamente, de uno de los personajes ilustres de esta localidad, como es Juan Sebastián Elcano. Y para eso nos hemos trasladado a Guetaria para hablar, casi bajo la escultura delcano, con Xavier Alverdi, que es el director del Museo Naval de San Sebastián, un hombre que conoce muchísimo, muchísimo, de la historia de Juan Sebastián Elcano. Espero que os guste. Xavier, muy buenas. Muy buenas, y gracias por la flor, ¿eh? Hay otros que seguramente saben más que yo, ¿eh? Me acordé de ti, mira, ahora me estaba viniendo a la memoria, en el Albaola, que hicimos el programa ahí sobre Pasaya, dentro del museo, y le decía a Sabiagote, entre otras muchas cosas, que recordaba un día en el que te nombraron Cofrade Mayor, o Corsario Mayor de la Cofradía de Corsarios de San Juan de Luz, ¿no? Vamos, que siempre he vinculado al mar. Eso te dieron el premio así como ha sido. Oye, que por cierto, tenéis muy bien en estos momentos el Museo Naval, ¿no? Sí. Bueno, fuera de lo que es la pandemia, vamos, le estabais dando otro aire al unchi de toda la vida. Y la verdad es que, bueno, ha sido un verano satisfactorio, ha sido el verano récord de visitantes de su historia. Sí. Este parece mentira, con todo lo que está cayendo. Y, bueno, pues estamos a gusto. La verdad que, bueno, pensamos que estamos acertando con la visión o con la línea que estamos imprimiendo al museo y a gusto. ¿Qué sería cuál, ya que estamos hablando de Mar, otra campaña de marketing, hacer más exposiciones, conferencias o qué exactamente? Sí. Sobre todo lo que hemos incidido mucho es en crear actividades paralelas a las exposiciones. No centrarnos exclusivamente en montar una exposición, en este caso era el de La Vuelta al Mundo, el del Cano, y no quedarnos en eso. Nos parece muy importante hacer actividades, actividades de todo tipo. Además, bueno, una de las actividades que pusimos en marcha, el Cano es del siglo XXI. La idea era, bueno, a ver, al Cano no le podemos entrevistar, pero hay gente que ha dado la vuelta al mundo. Hay gente que destaca en el monte, en la cocina, en otras actividades que son verdaderos pioneros, verdaderos activistas que, bueno, que esa gente puede hablar desde su experiencia para acercarnos a lo que debió ser aquello, y realmente ha sido una manera de atraer a otros públicos que, bueno, que si no a priori no te vienen a un museo, pero gente que le interesa la montaña, gente que le interesa la música, gente que le interesa la gastronomía, que, bueno, que se han acercado a El Cano y a ese discurso. Mira, conocí en Azpeitia, gracias a un buen amigo con el que presentaba un libro, luego estuvimos en una sociedad cenando, a Sebastián Álvaro, el director de Al Filo de lo Imposible. Bueno, para mí un mito dentro del periodismo de aventura, y me dijo que su siguiente aventura iba a ser la Ruta del Cano, tal cual, pero me da que se le ha caído el tema. No sé si sabías o si tienes idea, de verdad, con pena, sí, sí, me dijo que lo iba a hacer tal cual, que era su siguiente gran reto, pero pues al final no habrán encontrado patrocinadores o qué sé yo. Porque sí, es verdad, es una aventura difícil de entender y de creer todo lo que hizo El Cano. Se ha llegado a valorar. Hoy en día también difícil de realizar. Sí, sí, bueno. Muy difícil de realizar. Bueno, siempre hay más medios, te pueden seguir con un GPS, si hay problemas van a buscarte, digo yo. Pero hoy en día también un Van de Globes, por ejemplo, una prueba como el Van de Globes, tiene bemoles y es una cosa seria. Y con los medios que disponemos hoy en día, con los medios aquellos, realmente es increíble, es increíble que lo culminaran. Se le ha llegado a olvidar a El Cano. Ha estado como muchos años ahí, bueno, no sé si en los libros de historia, en los colegios, en las revistas actuales. Sí, y se le ha olvidado de dos maneras, ¿no? Fuera de nuestras fronteras, vamos a decir, a nivel internacional, ha sido el gran desconocido. Bueno, los méritos se le han atribuido a Magallanes y El Cano ni siquiera aparecía, ni siquiera se nombraba en los libros de texto, ni en los trabajos de investigación histórica, ni se le nombraba. De puertas para adentro, El Cano ha sido un segundón. Ha sido tratado de una manera, bueno, pues como un personaje subsidiario, como un personaje que concluye el proyecto iniciado por otro. El proyecto iniciado por Magallanes, quien lo concluye es El Cano. Y de alguna manera, el gran error de esas visiones está en concebir que el objetivo de Magallanes era dar la vuelta al mundo. Pero Magallanes, de ninguna manera, esa expedición de ninguna manera tenía por objetivo dar la vuelta al mundo. Es más, tenía prohibido iniciar, si quiere, esa posibilidad porque suponía adentrarse en aguas atribuidas a Portugal. Con lo cual, podía suponer un casus belli, podía suponer un enfrentamiento no deseado entre las dos principales superpotencias marítimas de aquella época. Hay que decir que el mar estaba dividido, mitad Portugal y mitad Castilla. Bueno, Reino de Castilla, no sé si era España. Castilla, sí, entre Castilla. Entonces, esa es la situación. Entonces, adentrarse... Además, que una expedición organizada por la corona, organizada por el Estado, entre en la demarcación de la otra potencia, pues es como que un piloto americano sobrevolara territorio ruso de los años 60 con un avión cargado con cabezas nucleares. Pues te puedes imaginar la que se liaría. Pues es algo parecido. Sí, pero bueno, es evidente que Magallanes organizó la expedición, luego hubo traiciones ahí dentro, que vete tú a saber, pero lo que es evidente también es que el único que la completó es el cano, con los otros 18 hombres que están ahí reconocidos, precisamente en Getaria, en una placa que la he visto hoy un poco despintada. Ahí hay que poner otra vez, por cierto, señor concejal de turismo, porque hace un año la vi tan pintada y tan bonita que tuve que cambiar una fotografía que tenía de un artículo anterior, pero ahora se ve que este año se ha vuelto a borrar un poco. Pero que fue el cano el único que la dio, vamos, eso es evidente. El que tomó la decisión y el que la concluyó, vamos. ¿Y qué traiciones hubo ahí? Porque me suele decir mucha gente, era un traidor, tal, no sé qué, bueno, bien, pero ¿la dio o no la dio? Claro, ahí hay... Dio la vuelta, vale, ya está. Eso es, eso es. Hay, cuando llegan a Patagonia, a la parte inicial del viaje, antes de que ni siquiera hayan descubierto el paso al Starcho Magallanes, estando en Patagonia, es cuando estalla el enfrentamiento entre dos poderes que estaban al mando de la expedición. Porque eso también es una cosa desconocida, en esa expedición había una especie de bicefalia, había como dos cabezas, por una parte estaba Magallanes, el iniciador, como bien has dicho, pero por otra parte está el representante de la corona, el representante, de alguna manera, del poder de la casa de contratación, del poder de la monarquía, que es asignado como conjunta persona de Magallanes. Es decir, en cuanto al poder a ejercer en la expedición, tienen el mismo poder. ¿Quién era? ¿Quién? Cartagena, Juan de Cartagena. Juan de Cartagena es un alto aristócrata de la corte del rey, y entonces, bueno, él va como representante del rey en esa expedición. Y ahí va a haber un choque entre ambos personajes, un choque por la manera de entender que tenía cada uno de aquellas órdenes reales. Uno lo interpretaba de una manera y el otro lo interpretaba de otra manera. En un momento dado, ese conflicto entre ambos personajes llegará al enfrentamiento armado, precisamente en San Julián, en Puerto San Julián, en Patagonia. Y, efectivamente, el cano apoyará a Juan de Cartagena. Claro, llamarle traidor, llamarle amotinado, le llamamos traidor, le llamamos amotinado, porque el que ganó la partida fue Magallanes, porque si hubiera ganado la partida a Cartagena, probablemente el traidor a Castilla, el que le hubieran cortado la cabeza, hubiera sido Magallanes. Entonces, claro, ese es el asunto. ¿Quién ganó la partida? Bueno, pues, de alguna manera es el que se quedó con la legitimidad de la expedición. Pero, bueno, traidor o no, que al final es el que dio la vuelta y el que llegó a Sanlúcar de Barrameda, aquel 6 de septiembre del 522, 1522, uno al mando y 18 que llegaron de aquella manera. Se suele celebrar aquí, no sé si cada dos o cada cuatro años. Cada cuatro años. No me acuerdo ahora cuándo caería el siguiente, que, bueno, es un acto muy bonito, que viene ahí el cano, el anao, y vienen harapientos todos. No sé realmente cuándo tocaría la siguiente celebración, pero sí sé que el año que viene, el año 22, que es el año en que se concluye la vuelta al mundo, los 500 aniversarios, lo van a celebrar el día 6 de septiembre, además, que es el día en que se concluye el viaje, no la festividad de San Salvador, que es cuando se suele celebrar habitualmente el desembarco. Hubo otra persona en la expedición que no le hizo un buen favor, en este caso a el cano, a nivel de reflejarnos en la prensa, ¿no? Que fue, no sé si el primer periodista de la época o qué, que también manda narices, meterse en esa aventura y llegar. Claro, me entiendo que llegó, si luego lo contó, que es el cronista Pigafetta famoso, ¿no? Eso es. Pigafetta, al final, jugará también en ese tablero de ajedrez, pues jugará las fichas a su favor. Él va a andar en Europa de corte en corte, o sea, como un personaje ilustre que ha concluido la vuelta al mundo, pues venga, en aquellos cortes de las maravillas, ¿no?, donde se reunían monstruos y se reunían gente que sabía hacer no sé qué piruetas y tal, pues bueno, los reyes, de alguna manera, también ostentaban su poder reuniendo en sus cortes, pues todo ese tipo de maravillas, ¿no? Pues el que estuviera Pigafetta allí, relatando, amenizando la velada allí a los cortesanos, pues hablando de los patagones y hablando del hambre que pasaron, pues era como un plus, ¿no? Y él, efectivamente, jugará a su favor y, de alguna manera, dejará caer que, además fue él, el capitán. De hecho, hay algunas publicaciones de mapas publicados en Italia en los que se atribuye la vuelta al mundo a Pigafetta, al capitán Pigafetta, o sea, no, ni siquiera a Magallanes, o sea, a Pigafetta. Vamos, que la línea editorial de ese periódico, como se suele decir, le marcó mucho, o sea, que lo llegaron a identificar con el que había, bueno, bueno, ya me estás diciendo todo. ¿Ha llegado, para ti, supongo que sí, a ser la aventura más grandiosa que se haya podido hacer nunca o se le podría comparar con otra, ir a la luna, no sé? Hombre, yo creo que es cierto que casi es una aventura cósmica. Realmente lo podríamos clasificar como la primera aventura cósmica, porque es el primer intento, y además que saldrá exitoso, de demostrar que esto es un planeta, que esto es un astro que está en el espacio, todavía discutirán si es el centro del universo y si son los otros astros los que giran en torno a la Tierra, o si la Tierra es uno más de los que giran en torno al Sol, todavía ahí le costará a Galileo y tal, le costará sus juicios y sus jaleos con la Inquisición, años más tarde, pero es cierto que eso es un paso adelante, es un paso adelante importante para que el ser humano empiece a darse cuenta de cuál es la realidad, que la realidad no es esa realidad imaginada a partir de las lecturas bíblicas, de que Dios creó la Tierra y creó al hombre a su imagen y semejanza, y el centro de la creación es la Tierra y en torno a ello está todo lo demás, que esto es un astro, pues igual que esa luna que vemos, o igual que otras piedras que vemos flotando, entre comillas, en el espacio, pues va a suponer, desde el punto de vista de las mentalidades, un cambio radical, de alguna manera las explicaciones teológicas de la realidad empezarán a hacer aguas, empezarán a, ostras, esto no funciona, hay que buscar otras maneras de explicar la realidad, y de ahí a la carrera espacial, no te voy a decir que hay un paso, pero igual es el primer paso de esa carrera espacial. Por cierto, ¿se sabe dónde se hizo la NAO Victoria? Porque he oído de todo y bien documentado, y me acuerdo que en su día me dijiste tú que no, y bueno, aquí mandas a ver, yo ya me callo. Mira, ¿dónde se construyó? No te voy a decir, no sé exactamente dónde. Su propietario era Undarrés, con lo cual el 80% de probabilidades es que fuera construida en Undárroa o en alguna localidad inmediata. Ahora, sé de qué localidad no era, y de Zarán no lo era. Entonces, no te voy a decir que fue construido en Undárroa, pero en Zarán no. ¿Y por qué? Pues porque a diferencia de Undárroa, en Zarán contamos con una lista de todas las embarcaciones que se construyeron en Zarán en el siglo XVI, y ahí no aparece. Con lo cual... Bueno, claro, en aquellos años pues igual se perdió el papel, o no sé. No, no, no. El objetivo de esa lista es magnificar a Zarán y decir que los constructores y los marinos de Zarán son los más grandes de España, llega a decir que el primer español que fue a Terranova era un tío de Zarán. O sea, hasta ese punto, ¿no? Es el típico listado hecho para decir que unos somos los de Zarán, que somos los mejores. Y no aparece la nada victoria. Vamos, en todas partes cocenabas, por lo que veo. Y ya para terminar, ¿qué fue posteriormente del Cano? Porque si ya se llegó a saber poco de la aventura, lo que le pasó después, yo sinceramente ya me pierdo. ¿Algo más haría o se retiró o qué? Efectivamente, había una asignatura pendiente, ¿no? Da la vuelta al mundo, pero sigue la asignatura pendiente de buscar el camino de ida y vuelta a esas Molucas, a ese lugar a donde quería llegar Magallanes, que eso quedó irresoluto. Entonces se organizará una segunda expedición en la que el Cano irá como piloto mayor de esa expedición para que nos demos cuenta de lo que supuso el primer viaje, ¿no? De alguna manera también la gran suerte que tuvieron de concluir porque el siguiente viaje con más barcos, con barcos mayores, con la experiencia de conocer las aguas por las que tenía que navegar, bueno, fue un desastre, se hundieron todos los barcos y el Cano se morirá de escorbuto en la mitad del Pacífico. Ajá. Mira, mira, desconocía ese remate final a la historia del Cano que también hay que saber. Efectivamente. Muchas gracias, Abin. Un placer, como siempre. A vosotros, igualmente. Suscríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito. ¡Gracias! 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 Gracias.